Amigos, como bien saben, en este capítulo vamos a jugar la semifinal de la Champions League. Barcelona vs... Sí, vs el Paris Saint-Germain. Mmm, mi venganza ha llegado. Lo voy a gozar. ¿Cómo no lo puedes imaginar? Pueden ver aquí, señores, que la semifinal de la Champions será entre el PSG vs el Barcelona y la otra semifinal es el Manchester United vs el Ajax. Mmm, si es que el Barcelona pasa, yo creo que vamos a jugar contra el United. Así que, amigos, lo primero que voy a hacer es irme a plantilla para ver... Uf, tengo varios jugadores cansados, entre ellos Dembélé, Memsys Defy, tenemos a Messi cansado, Lenglet cansado, Koulibaly cansado. Mmm, tenemos que hacer algo. Lo primero que voy a hacer, amigos, es sacar a Memsys Defy para que ingrese el crack de Philippe Coutinho. También Messi está bastante cansadito, pero Messi tiene que jugar. Eh, Koulibaly está muy, muy cansado, así que Gerard Piqué va a tomar su lugar. Lenglet igual está cansadísimo. ¿Dónde estás? Araujo. Mi gran amigo Araujo va a ser titular en este partido de Champions. Ya te vi, ya te vi. Muy bien. Luego, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Messi que juegue normal y también a Ousmane Dembélé. ¡Oh, Jordi Alba está cansado! Pero, ¿qué juegue? Claro, tiene que jugar, si para eso le pago. Camavinga nos manda mensaje y nos dice, estoy decepcionado por no haber jugado. Sé que tú estás a cargo y todo eso, pero siento que pude haber tenido un buen partido. Tranquilo, Camavinga, que la rotación del equipo es importante. Así que, amigos, antes de jugarlo, ya saben que siempre me gusta ir a conferencia de prensa. Ya que somos visitantes, nos preguntan, ¿el lugar donde se jugará el partido influirá en el ánimo de tu equipo? A ver, a ver, a ver, yo creo que podemos responder. ¿Somos profesionales? ¿Jugar de locales una inyección anímica? Esta respuesta me encanta. Mi equipo está preparado para lo que sea y donde sea, porque somos el Barça. Perdón. Nos dicen que el equipo tuvo actuaciones de primera en este tiempo. Nos preguntan, ¿podrán seguir así? Yo creo que podemos hacerlo aún mejor. Ahí lo tiene Messi, señores. Toca para Sergi. Lo tiene Franky De Jong. Atención con Pjanic. Cuidado que lo tiene ahora Ousmane Dembélé. Vamos, Barça. Jordi Alba. Grisou. 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 ¡Sí! ¡Sí, amigos! Golazo de Flip Coutinho. Vamos, crack. Coutinho, os quiero mucho. Di María, señores, para Berratti. Cuidado, lo recupera muy bien el Barça, pero lo sigue teniendo el PSG. Ahí lo tiene Kimpembe. Atención con Gundogan. ¡Ay, ay, Mbappé! ¡Mbappé y lo atajó Ter Stegen! ¡Lo atajó Ter Stegen, señores! ¡Ojo con el PSG! Cuidado, Neymar. ¡Uy! Coutinho. Toca para Grisou. Grisou para Ousmane Dembélé. Muy bien, muy bien. Lo recupera el PSG otra vez. Segundo gan para Óscar. Atención que lo tiene Berratti. Lo recupera el Barcelona. Grisou. Vamos, Grisou. Toca para Jordi. Grisou. Coutinho. ¡Coutinho! ¡Sí! ¡Sí, señores! Creo que este partido va a ser medio fácil, ¿eh? Porque mi equipo lo está haciendo todo. Cuidado con el PSG, amigos, que ya va a buscar el descuento. Nosotros de momento estamos con 2 a 0 y eso me gusta muchísimo. Óscar para Berratti. ¿Berratti para quién lo tiene? Óscar. Mbappé. Mbappé. Ter Stegen. Ter Stegen, amigos. ¡Qué atajón! Cuidado con el alemán que toca atrás para el número 15. Lo tiene otra vez Gundogan. Di María. Mucho ojito con el PSG que no se va a quedar así. El PSG va a ir por todas. Y mira. Y mira. Pon el descuento, Killian. Mbappé. Bueno, amigos. Como pueden ver, terminó el primer tiempo. Pues vamos a tomar el control el segundo tiempo. Ahí lo tiene. Frankie de Jong. Qué lindo pase para Messi. Qué lindo pase para Messi. Qué lindo. Qué lindo, señores. Sí, 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 sí. Philippe Contiño. Philippe Contiño, amigos. Qué golazo. Eh, eh, eh. Vamos. Ahí lo tiene Berratti. Toca para Gundogan. Cuidado con Killian Mbappé. Vamos, Piqué es tuyo. Piqué. Piqué. Piqué, no me falles. Ahora, ojo. Cuidado, señores. No. Adelantado. Ay. Ay. De la que me he salvado. Lo tiene Berratti. Atención con Killian Mbappé. Ay. Ay, de la que me he salvado. ¿Qué? Yo diciendo de la que me he salvado. Y mira que Mbappé llega y me convierte el segundo gol para el PSG. Mira nada más. Se los hizo a todos. Se los hizo a Raojo. Se los hizo a Jordi Alba. Ter Stegen lo tapó, pero al rebote Mbappé tuvo suerte. Ahí lo tiene Mbappé. Ahí, ahí, ahí. Qué jugadita de Mbappé. Qué jugadita de Mbappé. Qué jugada maestra de Mbappé. Vamos, Pjanic. Buena. Buena, 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 cracks. Vamos, pero. Vamos al balón. Frankie, Frankie, Frankie. Alza firme con el balón. No. 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 Oscar. ¿De qué estás hecho, Oscar? Mira, se lo hizo a uno. Se lo hizo a otro. Y hasta al portero incluido a Piqué. Mira, una vergüenza. Una vergüenza. Se avanza Neymar y ya va a terminar el partido. No, 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 no. Araujo. Vamos, Araujo. No me falles. Araujo. Sí. Sí, 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 Araujo. Ay, pero lo sigue teniendo el PSG. Lo sigue teniendo. Gracias, Ter Stegen. Mira, Neymar. Solito, Neymar. Solito y Ter Stegen con los dedos. Mientras, pueden ver que Coutinho se lleva el balón a casa porque hizo un hack trick. Y bueno, señores, este empate de verdad que me va a complicar mucho para la vuelta. Pero al menos empatamos, no perdimos. Barça 3, PSG 3. Pueden ver, amigos, aquí hay noticias que dice que Oscar está en la mira tras el empate contra el Barcelona. Porque, bueno, se ha mandado un partidazo, ¿ok? Lo que quiero hacer ahora mismo es irme a transferencias. Y nada más les anticipo que para la próxima temporada... ¿Dónde está? Aquí está, aquí está, aquí está. Luchito Suárez, señores, se me va a venir otra vez al Barça porque quiero volver a rearmar la MSN. Puede ser, ¿eh? Y también, obviamente, obviamente, este crack. Pero ya me vale... ¿Por qué dice...? Ah, es que me he hecho la burla en el anterior video de Neymar cuando les ofrecí simplemente un millón de euros por su traspaso. Pero, bueno, Neymar. Y ojalá se me venga la próxima temporada otra vez al Barça. Y, bueno, amigos, como pueden ver, tenemos partido por liga contra el Valladolid. Pero lo vamos a simular con la plantilla B. ¿Pero por qué con la plantilla B? Se preguntarán ustedes. ¿Por qué? Porque, miren, luego de este partido tenemos la vuelta contra el PSG y, obviamente, ese lo vamos a jugar con equipo titular. No, 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 señores. Hemos perdido contra el Valladolid. Contra el Valladolid. Pero, bueno, ahora toca pensar en la semifinal vuelta de la Champions League. Mira nada más que el Ajax y el United también empataron uno a uno. Al igual que nosotros, pero nosotros empatamos tres a tres. Aquí nos encontramos cracks en el día del partido, pero nos vamos a ir a plantilla. Vamos a irnos a equipo titular y vamos a hacer uno que otro cambio. Como podemos ver, Coutinho está cansadito, pero Coutinho es del equipo B y a su titularidad va a volver Memphis Defy. También, aquí está, aquí está, aquí está. Coulibaly va a ser titular en reemplazo de Gerard Piqué. Y Araujo saldrá también para que el otro titular, ¿dónde está? Lenglet. Ahí está. Clemen Lenglet, amigos, va a ser titular. Luego, a ver, para el segundo tiempo Camavinga me puede ingresar muy bien. Y también quería meter a este crack de Moribao. Ustedes saben que en la vida real Moribao la está rompiendo. Va a entrar en reemplazo de momento de Serginho Dest. Y bueno, señores, se viene el duelo de vuelta. El duelo definitivo que decidirá quién pasará a la final de la Champions. Ahí pueden ver a Messi representando al Barcelona. Y también a Neymar Jr. representando al PSG. Neymar, el traidor, ¿no? El que nos dejó por más dinero. Oye, eso es un insulto para mí. Y bueno, señores, ahí van ingresando los equipos al terreno de juego. Así está la tabla de eliminación. Mira nada más que el Ajax, creo que el Ajax ganó. Creo que el Ajax ganó. No, 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 no. Ahí está Neymar, Mbappé, Di María. De verdad que va a ser un partido complicado, amigos. Porque el PSG no se viene con mamadas. El PSG se viene con todo. Pero mi equipo también está a un gran nivel. Ahí veíamos a Memphis Depay, Messi, Griezmann, Ousmane, Dembélé. Que están on fire, están encendidos. Y bueno, como pueden ver ahí, posando ambos equipos para la fotito. Ahí está Messi, está De Jong, Memphis Depay. El Barça, que ojalá seamos campeones de la Champions. Y cuidado que el Barça va a ir con todo. El Barça está con todo. Qué linda, qué linda, Ousmane. Y es muy veloz. Dembélé es muy veloz. Mira nada más. Engancha, engancha. Qué buena. Qué buena. Qué linda. Sí, 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 amigos. Antoine Griezmann pone el primero de derecha. Mira qué celebración con Messi. De verdad, qué feliz me pone esto, amigos. Inesperado. Así de entradita ya marca el Barça. Ahí está Dembélé que asiste para Griezmann. Se da la vueltita. Qué golazo. Ok, ok, ok. Lo tiene difícil ahora el PSG. Tiene que remontarme eso. Tiene que empatarme todavía, ¿eh? Porque con un 1-1 yo clasifico por goles de visitante. Ahora lo que me toca concentrarme es en mantener este resultado. Jordi. Buena, Koulibaly. Qué linda. Ay, no. Lo tiene Berratti. No. Buena. Lo tiene Mbappé. No, no, no. Y así de rápido, señores. Kylian Mbappé pone el empate. Mira, lo celebra con Neymar todavía. No puede ser. Ahí estaba Berratti. Remata, lo tapa el Inglés. Pero Mbappé, pues, se busca muy bien el ángulo y pone el empate. Saca Antoine Griezmann. Atención que el global está 4-4. Pero por diferencia de gol, el Barça está clasificando a la final. Ahí lo tiene Koulibaly. Qué buen pase para Messi. Y atención con Messi. Qué lindo Messi para Sergi Roberto. Lo tiene ahora Memsis Defiant. Y Memsis es un crack. Memsis es un crack. Memsis. Uf, que idornabas. Mbappé. Buena. Buena, buena, buena. No sé quién era, pero qué crack eres. Qué lindo pase. Ahora sí. Ahora sí se viene Ousman. Mira, el mosquito. El mosquito. El mosquito. Mosquito. ¿Qué ha pasado de Mbélé? Gundogan, señores. El alemán toca para Aspilicueta. Vamos, Pjanic, por favor. Pjanic, por... Ay, no. No. No, 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 no. Buena, buena, buena. Koulibaly. ¡No! Qué error de Koulibaly. El PSG se pone en ventaja. No, es que esto no lo puedo creer. Ahí estaba Koulibaly. Quería pasar a Sergi Roberto, pero Neymar se anticipa y pone el segundo gol para el PSG. Bueno, cracks, yo de verdad que necesito cambios. He notado a Pjanic muy, pero muy lento y yo creo que Pedri lo va a hacer muy, pero muy bien. También quiero sacrificar a Lenglet y meter a Gerard Piqué porque Lenglet con la María medio que está jugando condicionado. Vamos, Piqué. Vamos, Piqué. ¡Bueno! ¡Ay! ¡Sergi Roberto! Lo que ha salvado Sergi Roberto. Neymar. Uf, uf, uf. Cuidado. No tiene Yuri. Neymar. Neymar. No. No, 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 no. No. No lo puedo creer. Ahí lo tenía Neymar. Se lo hace como si nada. Piqué y Mbappé lo define muy bien. De verdad que con este resultado quedo totalmente eliminado. Perfecto, Frenkie. No me falles. No me falles, Frenkie. Por favor. Pedri. Toca para Griezmann. ¡Ey! Falta. 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 A ver, ahí estaba Grisou. Se da la vueltita y... Sí, sí. Falta, amigos. Preparaos que lo va a tirar Messi. Y Messi es un crack. Y mira que ya va a terminar el primer tiempo. Vamos. Messi. ¡No! ¿Qué ilornabas? ¡Qué atajón de Keylor Navas! Este tiro libre me iba a dar prácticamente la esperanza para clasificar a la siguiente fase. Pero Keylor, eres una bestia. Bueno, señores. Final del primer tiempo. Victoria del PSG. 3 a 1. Vámonos a la contra. Hay que enseñarles cómo se hace una contra. Hay que enseñarles a estos cracks cómo se hace una contra. Ahí lo tiene Memsis Defy. Qué lindo pase. Épale. Grisou. Toca para Messi. Ahí está Messi. Perfecto. Calentamos la garganta. Empezamos a gritar. Sí, 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 sí. Y Ousmane Dembélé. Buena, crack. Con esto me da mucha esperanza de poder hacer otro gol más. Y forzar a un tiempo de alargue o unos penaltis, lo que quieran. De momento estamos cerca, pero aún nos falta. Ahí estaba Frenkie para Memsis. Memsis para Ousmane y este tranquilamente de zurda lo define y pone el descuento. Buena, Grisou. Memsis. Memsis es el que siempre hace goles. Memsis Defy es el que siempre hace goles y espero no me falles. Qué lindo pase. No. No. Memsis Defy. Lo tiene Pedri. Ok, Pedri. Qué buena para Frenkie de Jong. Ya va a terminar el partido, amigos. Memsis Defy. Lindo pase. Lindo pase. Qué lindo. Qué lindo. Habilitado. Habilitado. Sí. 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 Sí, amigos. Ousmane Dembélé. Qué alegría. Es que de verdad, de verdad. Mi alegría está en otro nivel, amigos. Prácticamente este partido ya estábamos eliminados, pero... Gracias a Ousmane Dembélé y a la gran jugabilidad de mi equipo, lo hemos empatado. Ahí lo tiene Oscar. Ojo que el partido no ha terminado. Aún falta un poquito más. Nos puede alcanzar para hacer otro gol y clasificar o también puede alcanzar al PSG para que me haga otro gol y me elimine completamente. Lo tiene Berratti. Cuidado con Yuri. No. 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 Oscar me ha eliminado. Bueno, por más que hagamos un gol, ya por goles de visitante, el PSG se lo lleva a este partido, amigos. Atentos, señores, que lo tiene Antoine Griezmann. Buena Griezmann. Engancha. Keylor Navas, que atajón. Final del partido, señores. Hemos perdido contra el PSG. Y tanto en la vida real como en este modo carrera, el PSG nos ha eliminado. Yo feliz de querer vengar a mi Barça, pero simplemente me ha salido todo mal. Y miren nada más con quién jugará la final contra el Ajax. Sorpresivamente, mira que yo dije, ojalá y yo creo que la final va a ser entre Barcelona y Manchester United. Pero la final va a ser entre el Ajax y el PSG. De verdad que no tengo que hablar nada. Nos preguntan, ¿crees que podrían haber jugado mejor? Yo creo que sí, pero nos prepararemos más para el próximo año y nos irá mejor. Porque en serio que voy a fichar a unos jugadores que ustedes extrañaban mucho en el Barça. Por ahí ya les dije, no, Suárez, Neymar, puede ser. Todavía apoyarás a Koulibaly. Es que se ha mandado un partido para nada bueno. Incluso regaló un gol. Pero yo lo apoyo totalmente. Porque yo apoyo a todos mis jugadores. Dembélé tuvo una actuación formidable hoy. Pero finalmente el Barcelona cayó derrotado. Yo creo que vamos a responder una actuación excelente de Ousmane Dembélé. Lamentablemente no fue suficiente. Pero Dembélé muy bien. Lástima que la próxima temporada va a llegar Neymar y te mandará a la banca. Bueno, cracks. Ya nada más nos queda cuatro partidos por jugar por la liga. Así que a concentrarnos. Como pueden ver, estamos con 81 puntos. El Madrid está con 74. Llevamos 7 puntos de diferencia. O sea, estamos bien. Este partido contra el Celta lo vamos a simular con equipo titular. Lo hemos ganado 3 a 0 con goles de Memsis, de Fai y Messi. Y otro gol más de, ¿dónde está? Ousmane Dembélé. Y mira, Koulibaly salió con roja. Este Koulibaly deberá cada partido siempre la anda liando. Partido contra el Valencia. Igualmente lo vamos a simular con equipo titular. Ganamos otra vez 3 a 0 con goles. Doblete de Messi y otro gol más de Antoine Griezmann. Bien, bien, bien. Al menos en liga estamos muy bien. Aunque de la Champions ya no sé ni qué decir. Nos han eliminado. ¡Ah, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Penúltimo partido contra la Real Sociedad. Como pueden ver, obviamente con equipo titular. Porque bueno, ¿de qué sirve hacer cambios con el equipo Messi? Solo estamos jugando la liga. Felizmente lo volvimos a ganar con un doblete de Messi. Eh, Messi. Y bueno, señores. Llegó el momento. Último partido de la liga. Último partido de la temporada. Lo jugaremos contra el Alavés. Pero este partido sí lo quiero jugar. Porque quiero ver a mi equipo levantar el título de la liga. Así que vamos a simularlo primeramente viéndolo. Y luego vamos a tomar el control. Y empieza el partido por liga, señores. Ahí lo tiene el Alavés. Mucho cuidado. Que cuidado que nos despidamos de la liga perdiendo. Aunque por más que perdamos ya sabemos que seremos campeones. Pero quiero despedirme ganando, amigos. Ahí está Mempsis Depay. Atentos, señores. Que se avanza el holandés. Toca para Frankie de Jong. El otro holandés. Lo tiene Grisul. ¡Sí! 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 ¡Míranle Pjanic! Oye, primera vez que creo que Pjanic hace su gol. Y empieza el segundo tiempo. Ahí lo tiene otra vez Frankie de Jong. Toca para Ousmane. Mempsis Depay. Vamos Depay. Pruébalo. Griezmann. Prueba. Griezmann. Prueba. ¡Prueba! ¡Ya, ya, ya! Vale, vale, vale. Mempsis Depay. Frankie de Jong. Griezmann. Buena, buena. Oye, ¿cómo se entiende este equipo, eh? Buena, Messi. Buena. Dale, Frankie. Mempsis Depay. ¡Patea! ¡Sí! ¡Antoine Griezmann! ¡Qué golazo! Ahora sí, amigos. Tomamos el control. Ahí lo tiene Frankie. Atentos que ahora sí lo tiene Mempsis Depay. Buena, Mempsis. 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 Tómatela esa, señores. Tómensela esa. Mempsis Depay conmigo siempre hace gol. Conmigo siempre. Aunque, bueno, cuando jugamos contra el París no apareció, ¿no? Pero, bueno, al menos aquí hizo su gol. Y nos alcanza para una más. Ahí lo tiene Antoine Griezmann, el principito. Buen enganche, crack. ¡Qué lindo pase para Messi! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Esta, mira! ¡Esta, mira! ¡Por favor! ¡No, no, 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 no! ¡Me he pasado! ¡Me he pasado con este gol! ¡Dígame que no! ¡Me he pasado con este golazo! ¡Final del partido, señores! ¡Victoria del Barcelona 4 a 0! ¡Victoria humillante! Le hemos metido cuatro goles de local. Y el resultado no es lo importante. Lo importante es que ahora mismo vamos a levantar el título de la Liga. En mi primera temporada con este Barcelona, llegamos a la final de la Copa del Rey. Lamentablemente la ganó el Madrid. Llegamos a semifinal en la Champions League. Nos eliminó el PSG. Y en la Liga somos campeones. No está nada mal, ¿eh? Ojo que la segunda temporada se vienen fichajes muy, pero muy épicos. Mientras vemos que ahí Ter Stegen con Messi va a levantar el título de la Liga. Vamos, vamos, merecido, ¿eh? ¿El título es negro? ¿En serio? Pero bueno, campeones de la Liga. Me alegra mucho ver a este equipo levantar así este título, ¿eh? Ojalá y en la vida real, pues, lo pueda lograr, ¿no? Levantar el título de la Liga. Levantar todos los títulos que se pueda. Pero de momento, en este modo carrera, simplemente fuimos campeones de la Liga. Ahí, todo mi equipo feliz. Bravo, estoy muy contento. Y bueno, hay una buena noticia. Por ser campeones de la Liga, nos han dado 146 millones de euros. Así que Neymar está cerca de volver al Barça. A ver, me voy a ir a buscar trabajo para ver qué equipos quieren que les maneje. Por ahí veo la Real Sociedad. Veo el PSG. Oye, qué bueno, ¿eh? Solo dos equipos. Pero bueno, algo es algo. Y bueno, señores, así terminamos esta temporada del modo carrera con el Barcelona. Recuerden que para la próxima temporada vamos a continuar en este mismo equipo porque yo lo amo mucho. Y se vendrán fichajes de verdad muy, pero muy épicos. Así que no se lo tienen que perder. Ya déjenme aquí abajito en comentarios sus sugerencias. ¿Qué jugadores quieren que se venga? Muchos me dirán Suárez y Neymar. Pues yo creo que sí. Se van a venir porque quiero que vuelva la MSN. Porque así lo vamos a ganar todo. Champions, Copa del Rey, otra vez Liga, etc. También díganme a quiénes tengo que vender. Porque si o si tengo que vender. Por ahí venderé a Griezmann. Venderé a Dembélé. Venderé a Filipe Coutinho. No lo sé. Ustedes saben y comenten. Yo me despido hasta el siguiente capítulo del modo carrera con el Barcelona en FIFA 21. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Chao, cracks. Es el plaf, tío. Vengo con Edson. ¿Ves lo que saco de mi corazón al balón con mis versos? Si apuntas a la escuadra, haces headshot. Apunta a la pantalla para que animes al resto. Con esto que...